¿Qué tal mi gente? Son muchos los vídeos que estamos viendo de la Reina Leticia, pero tenemos el vídeo en el cual ella rechaza, se niega a montarse siguiendo las instrucciones de seguridad, que en ese momento la seguridad, independientemente de que tú seas su jefa, tú eras la reina, el rey es el rey, o Pedro Sánchez es el presidente del gobierno, la seguridad si te dice entras en el coche y nos vamos, entras en el coche y nos vamos. No obstante, se negó, vamos a ver ese momento, vamos a ver un poco también la última hora y bueno, por supuesto ya hoy miércoles las portadas están repletas, están repletas de Dana, de todo lo que sucedió, por supuesto mucha Reina Leticia, como no podía ser de otra manera, y bueno, incluso algunos medios lo dicen, no sale a la luz el vídeo en el que la Reina Leticia se niega a marcharse y opta por quedarse en Paiporta, como por ejemplo La Razón, y lo vamos a ver desde aquí, desde la revista Woman. Lo que dijo la Reina Leticia, muy conmovida a los vecinos de Paiporta en su visita a Valencia por la Dana, la tensión que reinó en la visita de los reyes en Paiporta, el municipio valenciano más afectado por la Dana, no impidió que la Reina Leticia y el rey Felipe hablará con algunos vecinos, esto fue lo que les dijeron, así que si os parece, os invito a suscribiros totalmente gratuito, a que presionéis un like y campanita, como sabéis aquí hemos sido muy críticos cuando hemos tenido que serlo, ya sea con el presidente Sánchez, con la Reina Leticia o con el rey Felipe, con algunas cuestiones que no hayamos visto bien, del cotilleo, del día a día, del devenir de la princesa Leonor, de la Reina Sofía, algunos feos hechos, detalles entre ellos mismos, pero esto creo que tenemos que dejarlo a un lado, y ahora tenemos que centrarnos en lo que está siendo la Dana, ¿no? Bueno, algunos vecinos de Paiporta, el municipio valenciano más afectado y devastado por la Dana, con más de 60 muertes confirmadas solamente en ese municipio, ojito con esto, hasta este miércoles han revelado que les dijeron los reyes durante la visita que realizaron para conocer de primera mano las consecuencias demoledoras de las riadas y lluvias que habían provocado en la zona. Bueno, fijaros que 60 muertes en lo que es un municipio, no sé exactamente qué población tendrá, pero bueno, 60 muertes que más que menos, quien no conocía o tenía algún familiar que haya perdido la vida de 60 muertes, ¿eh? En un municipio, si muchas veces nada más que con que haya uno quien no lo conoce, imaginaros 60, ya sea por la familia y tal, más o menos, imaginaros 60 que van por ahora de momento, ¿no? Bueno, como sabéis, como es el sitio más devastado, las calles están súper enfangadas, con ramas de los árboles de cuando se desbordó el río, de coches uno encima de otro, en fin, que todavía desgraciadamente hay muchos desaparecidos, se dice que unos 80 y tanto, cerca de 90, con lo cual entiendo que algunos de los 90 prácticamente que hay, pues seguramente todavía estén por encontrar, ¿no? Desgraciadamente. Ojalá que no. Bueno, aunque los presentes recibieron a la comitiva de autoridades, en la que también figuraban el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con improperios e insultos indignados ante el abandono y la falta de ayuda, explicaron y que algunos incluso lanzaron bolas de barro que alcanzaron a la reina Leticia y al rey Felipe en la ropa y el rostro. También se acercaron a los monarcas para contar el horror que estaban viviendo. Ahora vamos a ver el vídeo que os decía, bueno, reclamándole colaboración o arremeter contra aquella visita que en ocasiones tacharon de inoportuna, ¿no? Sobre todo por el día en el que era, que bueno, ya prácticamente llevaban dos días que se podía salir a la calle y que por qué no habían venido antes. En fin, entiendo que la situación pues no era la mejor, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos vídeos y luego vamos a ver el vídeo en cuestión que os decía de cómo la reina le dice a su seguridad que no, que no, que no se va. ¡No se va. No se va. No. 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 Bueno, eso fueron las autoridades Les tiraban cosas, como sabéis Al presidente, al rey Felipe A la reina Leticia Ese fue, digamos, el recibimiento Bueno, eso de asesino creo que fue en concreto a Pedro Sánchez Vale, este sería el primer vídeo Vamos a ver el siguiente Le dice a la vecina que, hombre, si lo hubieran avisado Bastantes muertes se podrían haber evitado Si no todas, ¿no? Nerviosísima la reina también Tienes razón Madre mía También me gustaría saber cómo está el señor de seguridad que le dieron en la cabeza Entiendo que está bien, ¿no? Que no era nada de gravedad Pero sí que me gustaría saber Porque la verdad que el hombre No hubo nadie tampoco que le diera Entiendo que no era a lo mejor una circunstancia normal Pero hombre que estuvo bastante rato Para arriba y para abajo ensangrentado Y que nadie le diera un pequeño pañuelito O no que llevara O yo qué sé, no sé Entiendo que no es la mejor situación Entiendo que no era Pero yo qué sé Yo veo a alguien ensangrentado Y no sé Yo le ofrezco ayuda O incluso la propia reina Me podría haber dicho Escucha, tú te vas fuera, ¿eh? Tú estás sangrando Tú te vas fuera de aquí Bueno, este sería otro de los vídeos Y vamos a ver el vídeo en cuestión Creo que este es ya En el cual la seguridad le dice Oye, nos tenemos que ir Está poniéndose la cosa complicada Y la reina Leticia se niega a irse Al menos hasta que ella creyó conveniente Que se quedó bastante tiempo más En el cual pues ella ya pudo hablar con más vecinos Y hombre, ya que iba, ¿no? Pues ella quiso, tanto ella como el rey Quisieron estar más tiempo Hablar más con los vecinos Que la cosa se calmase Al principio estaba muy caliente También fue por Pedro Sánchez Pero ya luego sí que Es verdad que hubo momentos En los que incluso se podría hablar Con los vecinos, ¿no? Pero este es el momento, ¿no? Fijaros, ¿no? Rehuye de irse Continúa hablando con vecinos Bueno, está la chica que estaba gritando, ¿no? Que había muertos en Pai Porta Que hay muertos Y mira para todos lados Para que se entere todo el mundo Madre mía Lo duro que ha tenido que ser, ¿eh? Lo duro que ha tenido que ser Y yo lo entiendo para todos, ¿eh? Una situación difícil Bueno, Felipe Felipe sexto antes de irse Sí que pide perdón Y ahí se va Cario y acontecido, ¿no? Como no puede ser de otra manera Es como Tío, no me quiero ir de aquí Quiero ayudaros Pero ¿cómo? ¿Qué hago? Yo no puedo hacer más de lo que hago Dentro de mí De lo que es mi deber Es representar y poco más, ¿no? Lo siento, ¿no? Perdón Qué pena, ¿no? El papelón que al final tienen Y que no puedan hacer más, ¿no? Es lastimoso que un rey, ¿no? Y una reina Que digamos que podrían De algún modo Tener En un estado de alerta O de un estado de alarma Creo que sí podrían Ellos decir Oye Es que esto Si no lo pones tú Lo implanto yo O Yo puedo mandar a los militares Yo que sé De algún modo Que algún tipo de De mano pueda tener el rey, ¿no? Si no el rey ¿Para qué está, no? En fin ¿Para qué cobra? Para representarnos nada más Para ir para otros países A hacerse las fotos guay No lo entiendo, ¿no? En fin, mi gente Pues esto fue Lo que sucedió Me gustaría que dejase vuestro comentario Nos vemos en el siguiente vídeo Con más información Un saludo